Vamos mi cantillana, pinto mi piel con to azul y grana Es el sentimiento que corre por dentro, llenando de orgullo mi alma Vamos mi cantillana, siempre contigo si pierdes o ganas Llevo en el pecho cosido tu escudo, porque afición y equipo somos uno En el corazón de la vega, tierra de alfareros y mantones de manila Nuestra cantillana futbolera, tiene su club de fútbol que por ella da la vida Donde Blas Infante recordó un viejo canto para hacer el himno de Andalucía Mi cantillana recuerda que por su gente y su afición, suda la camiseta cada día Vamos mi cantillana, pinto mi piel con to azul y grana Es el sentimiento que corre por dentro, llenando de orgullo mi alma Vamos mi cantillana, siempre contigo si pierdes o ganas Llevo en el pecho cosido tu escudo, porque afición y equipo somos uno Humildes, fieles y luchadores, dando la cara sin rendirse jamás Con garra, con coraje y con bravura, pero siempre respetando al rival Ejemplo de nobleza dentro y fuera del campo Defendemos los colores y el escudo La cantillana futbolera puede estar muy tranquila Porque en nuestra cantera hay futuro El universo azulgrana se expande y cada día es más grande y leal Solo tienes que venir, ver y oír a la afición En nuestra señora de la soledad Vamos mi cantillana, pinto mi piel con to azul y grana Es el sentimiento que corre por dentro, llenando de orgullo mi alma Vamos mi cantillana, siempre contigo si pierdes o ganas Llevo en el pecho cosido tu escudo, porque tu pueblo entero Afición y equipo somos uno ¡GAMOS DE AQUÍ! ¡GAMOS DE AQUÍ! ¡GAMOS DE AQUÍ! ¡GAMOS DE AQUÍ! ¡GAMOS DE AQUÍ!